¡Mira! ¡Y me salí! ¡Madre mía! Es que el único problema, ¿sabes qué es? Que no tengo mats. Uff. Si tuviera mats, se puede hacer muchas cosas. ¡Daniela! Ay, lo siento, lo siento, Daniela. A ver, es que ya muchos me dijeron, a ver, Bugs, por favor, cálmate un poquito. Cuando hables con tu crush, cuando hables con tu crush, respira un poco porque te ves como un poquito tonto. Y es verdad, la gente tiene razón, ¿sabes? ¡Hola! Dani, pues tú sabes que supuestamente hoy íbamos a aventarnos el 1v1 versus mi exnovia, ¿no? ¡Eh! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¿Por qué me pegas? ¿Dónde está? Tuvo literalmente un incidente. Entonces, ahora, hoy no pudo. Justamente hoy no pudo. Pero bueno, no pasa nada. Eso, o sea, eso sumale unos puntos porque el día de hoy tengo una tarea bastante, bastante dura. Te voy a enseñar a jugar Fortnite, ¿ok? A ver, básicamente, ven aquí. A ver, vamos a limpiar aquí un poquito. Los 90 grados. Tienes que aventarte los 90 grados. Es súper sencillo aventarse unos 90 grados. Cuesta un poco al principio, pero después de que ya le agarras la onda, ya te salen solitos, ¿sabes? A ver, ahora voy a hacer esto que me aventé yo. Los 90 grados. A ver si te salen. No puede ser. No, ya puede. Mira, ahí me salen esto. Pues, a ver, los 90 grados los estamos manejando un poquito verdes, ¿eh? Mira, es súper sencillo. Es súper sencillo. Mira, 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 mira. Ponemos aquí una escalera. Ponemos una pared. Ponemos la pared arriba. Ponemos esta pared aquí a la derecha. La ponemos abajo. Ponemos un suelo. Y ponemos una rampa y saltamos. Y listo, ¿sabes? Como que siempre se te olvida el nombre de escalera. Sí, la neta, soy un poquito tonto. A ver, va. Intenta hacerlos tú. Intenta hacerlos 90. Hiciste esto. 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 Abajo, 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 abajo. No puedo, abajo. El suelo, el suelo, el suelo, el suelo. El suelo, venga, tú puedes, tú puedes, Dani. Espera, te esperas, te prallero pone eso. Let's go, let's go. Tus primeros 90 grados. Aunque después ya se te fue un poco la cajita, bro. No pasa nada. Ok, Dani, pues la verdad es que vas mejorando. Cada vez como que aprendes más a jugar Fortnite. Pero mira, escucha, Dani, pues tú recuerdas a mi exnovia, ¿no? La del 1v1. Pues déjame decirte que sí, la loca. Ella me mandó un mensaje de voz anoche. Y no sé si quieras escucharlo. Yo lo escucho. Ok, ¿segura? Sí, polo, polo. ¿Segura que quieres escucharlo? Polo. No sé si quieras escucharlo, o sea, me parece muy fuerte. Polo, polo, polo. Polo, polo, polo. Ya no te enseña nada. Ay, nada más, gracias. Ok, te lo voy a poner. Pero no te enojes, ¿ok? Ok, ok. Escúchame una cosa, Dani. Después de mañana vas a tener que volver a jugar al Minecraft, ¿sabes, pelotuda? Porque te voy a romper bien el ojete. Estúpida, forra. Madre mía. Ay, pero ¿qué le pasa a la emo con problemas de la vida? Uy, amigo. Uy, no es el emote de la gallina. Ux, ya me cansé de practicar, en serio. Yo estoy segura que le voy a ganar. ¿Estás segura? No hay necesidad de que practique. ¿En serio, Dani? A ver, pero a ver, practicar siempre es bueno, ¿sabes? Sí, pero con mi construcción loca yo voy a ganar. No, yo construyo bien locamente. Pero a ver, Dani, te hace falta aprender la última teoría de Fortnite. Dani, el día de hoy yo te voy a impresionar porque básicamente eres mi crush. El día de hoy, Dani, te voy a enseñar a cómo conseguir una Victory Royale. Sí, sí puedes. Pero a ver, ¿con quién crees que estás hablando? O sea, ¿tú piensas que no voy a conseguir la Victory Royale? ¿En serio? Bueno, quién sabe. Tal vez se toque con personas buenas. A ver, Dani, a ver, tú estás hablando con bugs, ¿sabes? O sea, yo consigo, a ver, yo gano diario básicamente. ¡Ah, imposible! ¡Qué mentiroso! Yo gano jugando con las muelas. Yo con el espacio, con el molar, con el tercer molar yo salto, ¿sabes? O sea. ¿Quién siente? Sí, mucha. Voy, voy, voy. Pero están abajo. O sea, no creo que sepan que estoy acá arriba. Y bailamos sin culpa. Una llama, una llama, una llama. Mía, mía, mía. Me la llevé. No, me van a matar. No, me mataron. Quieto, quieto. Pato, pato. Ojito a esas cara, ¿eh? Tengo saltaderas. Si quieres nos vamos a la concha de la lora de aquí. What do you mean? Cuidado que allá, a tu izquierda, venga. Están esos güeyes, ahí están esos güeyes. Están arriba, ¿eh? Están arriba. Lo mandé a la... Shit. El pollo me dio. Let's go, Dani. Let's go. ¿Con quién crees que estás hablando, Dani? Con el que no ha calentado. Exacto, no ha calentado. Pero a ver, ya dos kills, ¿eh? Nada mal, nada mal. Hubieras visto la kill que me aventé. Que literalmente le aventé una de estas. Le aventé una de estas y se fue pa' la concha de la lora. Yo maté a uno y no me contó la kill. Eh, ¿en serio mataste a alguien? No, no, no fue el que salió volando, se lo maté yo, ¿eh? No, no, no. Antes de llegar a donde, ti. Sí, no me contó la kill. Igual y lo revivieron, o algo así, ¿sabes? El amo sin culpa. A mí me gusta llevar mucho estas cosas y, madre mía, nos están tirando. Hay gente aquí. Eso güey está un tiro, eso güey está un tiro, eso güey está un tiro, eso güey está un tiro. Ah, ya está, está, está aquí abajo, está aquí abajo. No, mami, eso güey está aquí, eso güey está aquí, está aquí. Ay, pero... Tú fuiste el de las bombas, ve tu culpa. Let's go. Let's go, bye bye. Ahora sí, un favor se paga con otro favor, como tú me reviviste. ¿Serías que me morir por tu culpa? ¿Pero qué dices? No, no, no. Tú tiraste las bombas. No, no, la lanzó él. ¿Qué? Atrás, nos vamos corriendo atrás. Es que está la asaltadera, ¿ok? Ese es un caramelito, pero ¿cómo la suerte que tienen los caramelitos últimamente? Ese perro es mío, ese perro desde un inicio era mío, perro. La tormenta, la tormenta. Hijo de su madre, se me fue. Uh, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go A mí me contaron una kill ajena Seguramente la mía Estoy viendo por ahí una Fogatovich Uh, let's go, 7 kills, my boy Tras tuyo estaba caminando Ahí está Aquí están pegando un montón Espérate Let's go ¿Qué? ¿Ya van 6 apenas? ¿En serio? Solamente quedan 6 El único problema, ¿sabes qué es? Que no tengo mats Uff, si tuviera mats Se puede hacer muchas cosas Este drop que me está haciendo ojitos No, se va más allá ¿Qué? ¿No lo hagas en el mapa? Ay, Dios Ah ¿Y por qué no te tomas el...? Voy a llevar el AK Antes que esta no me gusta ¿Cuántos Giler? Tenía 9, bien Lo malo es que no tenía vida Uy, el drop, el drop, el drop Eso te estoy diciendo hace rato que hay una caja Ah, la caja Madre mía Es que no lo conozco como caja Lo conozco como el drop Madre mía Lo mal que va el drop Dios Ahí estamos Madre mía No sé si llevarme No sé si llevarme esto No, espérate, espérate Esto Me la voy a llevar Voy a confiar en esta cosa Aunque en este momento no me termine de convencer Pero bueno Uy, tengo zona, tengo zona ¿What the fuck? Ay, ¿qué? ¿Hola? No puede ser Hola No es cierto Espérate, me voy a reír No, no me dio tiempo a reír Let's go ¿Cómo es eso posible? Let's go Conseguimos una victoria ¿Qué más es suicida? Se suicidaron los dos Qué tontos Y yo ahí preocupado Estaba súper preocupado Porque no tenía materiales Mira Esi estaba afuera de la tormenta No tenía nada que hacer ahí Pero vuelve a entrar A lutear O a no sé qué O a yo qué sé Ah no A intentar revivirse A intentar revivir a su compañero Y obviamente no puede Y le dice No crack, yo me voy Pero a ver Tenía una grieta un poco malo el crack Y se muere Y nos da la win No No, no, no.